Pero bueno, entre los dos queríamos contarles al público y dar una sorpresa. Porque en la gala y fiesta de Training Time de los 30 años se entregaron reconocimientos, ¿no? Pero bueno, en este caso yo te tengo que agradecer porque hace dos años, dos años un poquito más, vos me presentaste a cuatro personas de distintos países. Por eso, como no te acordabas de uno, ¿cómo es? Bueno, pero dos personas tienen un poquito más de trato que con los chicos de Nueva York. Y estoy hablando de nuestros dos amigos, que es de la Editorial Corporativa de Medios de Comunicación, donde vos sos el corresponsal, Cornelio Merlin Cruz. Y a ritmo del albañil, ¿te acordás que lo premiamos en plena gala virtual? Porque en esa época era virtual, que participaron nueve países. Y premiamos a Montserrat Toribio López. ¿Vos sabés que respecto a eso, hay un colega que llegó ahora a la ciudad, un productor de Capital, que me hizo un comentario, el comentario fue el siguiente, ¿cómo consiguieron ustedes eso? Boca cerrada, no entran moscas. Entonces, le tengo que agradecer, sé que Cornelio va a escucharlo en algún momento, porque no estamos con los mismos horarios. Quiero agradecerle a vos y agradecerle a él, porque Training Time está linkeado, lo decimos en todos los programas, en su portal, comparten los programas así como los compartís vos. Toribio López también, al ritmo del albañil. Y entonces, que es una barbaridad, la verdad lo que hace la arquitecta, la arquitecta Toribio. La arquitecta que construye comunicación. Exacto, que encima le arman una radio para que ella maneje virtual, me parece genial. Entonces, es un agradecimiento que tengo con ellos y con vos. Y entonces hablamos, entre todos dijimos, ¿por qué no entregarles un reconocimiento a ellos? Entonces, quería por eso que vos estés conmigo y voy a poner el reconocimiento y vos lo vas a presentar. ¿Te parece? Claro, claro. Entonces, primero voy a poner a... Y vos lo vas a decir, ¿eh? Está bien, lo leo todo, lo leo todo. ¡Ahí va! Mon Dieu, miráte en francés lo digo. Training Time, en sus 30 años, otorga este reconocimiento a Cornelio Merlin Cruz por el trabajo, esfuerzo y dedicación. La fecha, 9 de diciembre del 2022. Gracias por acompañarnos en esta celebración. Abajo, figura Leonor Guerrini y Orlando Franzosi, quienes son los directivos de Training Time Comunicación. Muy bien, y ahora decime unas palabras para ellos, para él. Licenciado, yo desconocía esto, así que vaya este abrazo de corazón, por supuesto, a la raza. Muy bien, y ahora tengo otro más que lo va a salir igual. Ahí va. ¡Oh! Se muere. Va a llorar un mes. Dice así, Training Time en sus 30 años otorga este reconocimiento al ritmo del albañil por el trabajo, esfuerzo y dedicación. La fecha, 9 de diciembre del 2022. Gracias por acompañarnos en esta celebración. Quienes firman, Leonor Guerrini y Orlando Franzosi. Montserrat Toribio López, arquitecta, amiga. Yo desconocía esto, así que desde acá, desde Mar del Plata, Argentina, vaya para ti mi abrazo y, por supuesto, este beso hermoso. Bueno, felicitaciones a los dos, yo estoy muy feliz, les voy a hacer llegar, por supuesto, vía mail, para que ellos después allá lo puedan reproducir y tenerlo en sí. Y en cualquier momento voy a armar para irme a México porque tengo muchos amigos en México y tengo muchas, lo conozco, ¿eh? Conozco el Distrito Federal, pero me encantaría ir ahora. Ellos no están en el Distrito Federal. No, no, ellos están en Oaxaca de Juárez, allá al sur. Sí, sí. Pero igual, desde el DF a Oaxaca tenés tres horas de viaje. Sí, no, era, 300 kilómetros te iba a decir yo que había más o menos. Pero no es en línea recta, ¿eh? No, no, yo sé. Yo ya sé cómo es los caminos de allá. Sí, sí hay una manera de llegar rápido que es a través de la costa, pero si no haces el camino costero, sí o sí tenés que hacer los caminos de alta montaña, podríamos decir. Claro, sí. Es preciosa Oaxaca de Juárez porque tiene, la mayoría de la cultura de México está asentada allí. Ellos tienen un festival que se llama la Guelaguetza, que casualmente terminó, creo, hace un mes. Y una de sus embajadoras, Nilser, fue invitada a Europa a cantar. Ella nunca soñó que podría hacer ese viaje y lo hizo. Realmente Nilser es una de las voces de Oaxaca que canta a la china oaxaqueña y, por supuesto, con el sentir, ¿no?, con su corazón, acompañada de su indumentaria, que son unos vestidos preciosos, unos diseños únicos. Mira, mira. Bueno, y bueno, como para ir terminando, vamos a mostrarles, voy a poner un video, porque la verdad que ahí me emocioné yo, un video donde nombran a Training. Así que saqué un pedacito de toda esta premiación que hacen ellos, a la, a la, ella. O sea que no soy yo solo el que anda curioseando en la red. Y bueno, ¿viste? Somos periodistas, somos chusmas. Yo digo que el chusma más grande que hay es el periodista. Es el mejor periodista, es el mejor chusma. En México le dicen el chisme. Bueno, así que, mira, escucha. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias. Me sorprendió la arquitecta. Porque, este, pues siempre me agarraron desplazado. Yo daba, este, a hacer tres invitaciones. ¿Ves escuchando, no? Muchas gracias, la arquitecta. Ya sé. ¿Ya? Él es Cornelio Melvin. Muchas gracias. Él es Cornelio. Él es un periodístico, el 35, en la locución. He vivido muchas cosas en este hermoso país, en este hermoso estado y fuera de este hermoso país. Y me he encontrado con grandes sorpresas, excelentes. He tenido la oportunidad de gozarlas. Y una de esas grandes sorpresas, en este mi estado que quiero tanto, casi casi no estoy, es precisamente haber encontrado al arquitecta Montserrat Coribio López. ¡Gracias! Y, el tiempo se va rápido, se va bastante rápido. Precisamente, cuando la arquitecta incursiona en el medio de la comunicación, pues indiscutiblemente de que ahí fuimos encaminándola poco a poquito, resultó una excelente, excelente comunicadora. Aparte de ser una extraordinaria profesionista como arquitecta, es una excelente comunicadora. Si bien es cierto, ella no pisó una universidad de la comunicación, no estudió una licenciatura en periodismo, no hizo un estudio en una escuela o en la universidad de la locución, como está en el Estado de México, no era necesario. Simplemente, su pasión por la comunicación la ha llevado al lugar en el que se encuentra ahora. Después de dos años de estar trabajando ya directamente en la comunicación, en la radio y en la radio digital, fue objeto, y eso fue un gran orgullo para Editorial Corporativo de Medio de Comunicación, el que haya sido premiada de manera internacional. Fue premiada en Argentina, ¿sí? por Training Time, uno de los canales de televisión más importantes de Buenos Aires, y fue premiada internacionalmente. Y por supuesto de que, como les decía yo, el eslogan de Cornelio Marlene Cruz desde hace muchos años ha sido decir las cosas como son, pesele a quien le pese, el enero, la quien le doy, la de raspa, el que desraspa, y lo demás no se los digo porque no se puede. Pero, por supuesto de que la arquitecta ha recibido infinidad de críticas porque una arquitecta tiene que estar superándose en un medio de comunicación y después de prácticamente un año, ¿verdad, hija? Prácticamente un año de estar en Editorial, nos tomamos el atrevimiento de quienes conformamos el Consejo Directivo de Editorial Corporativo y consultándolo con mis queridos amigos, se enojan porque les digo socios, pero mis queridos amigos en la Ciudad de México. Fundamos MTL Radio, una emisora digital precisamente creada exclusivamente para ella. exclusivamente para ella, para ver que se volviera esa actitud maravillosa que tiene como comunicador. Díganle lo que digan y hable lo que hable. Y ahí está MTL Radio, ¿sí? ¿Y por qué se crió MTL Radio? Muchos nos preguntaban MTL, ¿por qué? Pues que simple, sencillamente, lo tiene una persona que se lo ganó a pulso. MTL es Monserrat Rodríguez López, MTL Radio, al ritmo de la radio. Y un orgullo más de muchos que nos ha dado es de que precisamente tiene como unos ocho días que un personaje muy importante de Mar de Plata Argentina y de Suidad Salta, de Multimedios Noxalta, me han confirmado que posiblemente por ahí en el primer trimestre del 2023 veamos a Monserrat Rodríguez López en una película dedicada al ritmo del albañil en Argentina, precisamente. Bueno, ahí estamos. La verdad que me sorprendió sacando que sabemos perfectamente que ella es una genia y que aparte va a estar en una película acá en Salta así que bien, bien, muy, muy bueno. Te cuento algo que nos sorprendió yo no conocía ese detalle Monserrat toma los estudios de arquitectura a pedido del papá pero a través del tiempo un día empieza a hacer radio y empieza a incursionar en los medios y no se trata de que tengas un título resulta que Monserrat tiene presencia propia ahora en los medios en México entonces el corporativo la inscribió adentro de los portales nacionales y está ranqueada o sorpresa o sea que es una persona que pasó a ser mediática podríamos decir Sí, sí, sí la verdad que muchas felicitaciones ya sé que vos también vas a escucharnos te vas a sorprender y bueno quería darte esta sorpresa y que Daniel me acompañe para que recibas este reconocimiento los dos, por supuesto tanto vos como Cornelio así que bueno Daniel yo creo que el tiempo es tirano ¿viste la frase? Sí, el tiempo bueno, pero yo creo que vamos a tener nuestras conversaciones para charlar de más cosas pero sí creo que los dos y me voy a decir yo no no, primero despedite vos y decís felicidades y después me despido yo no, primero despedite vos